Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Hoy tengo un video espectacular porque voy a estar haciendo un makeover usando solamente productos del Dollar Tree. Y es que hace un tiempo ya en esta tienda pues empezaron a vender maquillajes que de hecho son de marcas que no son caras pero tampoco son de a dólar. Son de hecho las marcas que normalmente uno encuentra en las farmacias o en los mercados, o sea que son bastante económicas pero aún así no son de a un dólar. La razón no las conocemos porque no están descontinuados, de hecho esos mismos productos que están en el Dollar Tree, si tú vas a Walgreens, a CVS, a Walmart los vas a encontrar a un precio mucho mayor. Pero bueno, lo cierto es que el Dollar Tree está vendiendo estos maquillajes así que hoy vamos a hacer un makeover usando solamente productos del Dollar Tree. O sea que todo va a costar un dólar. Así que vámonos ya para el Dollar Tree a comprar todo. Vamos a ver qué encontramos y aparecen todos los elementos que necesitamos para hacer un buen maquillaje y entonces estaremos haciendo el makeover. Peace, no se vayan que ya comenzamos. Rueda video. Y aquí compré algunas cositas para decorar el set porque hay que arreglarlo. Está muy feo, muy básico. Y bien chicos, aquí tenemos todo el maquillaje. Como pueden ver, hay una gran variedad de productos. Tenemos pestañas postizas, lapiales, tenemos brochas, máscara, polvos, bases, sombras, más sombras, muchas más sombras. En fin, creo que hay suficiente para crear un look. Ay, miren como el bolsito de maquillaje, que bonita. En fin, vamos a comenzar. No, pues ya saben. Está cesta en el piso porque esta es chueca. Ok, so voy a coger... Las pestañas están horribles y feas. Ay, no. ¿Por qué las voy a coger? Están muy feas. Pero bueno, tengo que cogerlas porque hay que hacer el look. So, voy a coger este creyón que está aquí. Esta máscara. Estas pestañas horribles. La base no hay mucha variedad de colores. So, hay... Light, dark, en medium. Obviamente voy a coger la medium. Las brochas, tengo que ponerlas todas. No hay eyeliner negro. ¿Qué más? Ok, so aquí tenemos un press powder. Voy a coger este set de sombras que está aquí. Voy a coger este set de sombras que está aquí también. Este set de sombras. ¿Qué más? Iluminador y highlighter. Oye, este set está bien grande y tiene colores bonitos. Creo que me la llevo también. Oh, un eyeliner. Un eyeliner. Eyeliner. Bueno. Creo que ya tengo suficiente. Si algo se me queda, lo cojo en el camino. Pero sí, ya tengo suficientes productos. Me voy a la verga. Chao. Dios mío. Qué calor. Este Miami está que uno se derrite. Bueno, ya compré todo. Increíblemente. Vamos a hacer un maquillaje por 10 dólares. Es increíble. 10 dólares es lo que me va a costar hacer el makeover. Estoy manejando mientras me grabo. Dios mío. Soy tan mal chofer. Aquí vamos a ver cuál es el resultado en esta cara por 10 dólares. Nos vemos en un rato en el estudio. Besitos. ¿Qué creen? Cuando todo iba perfecto, tuve un pequeño accidente. El micrófono se me echó a perder. Y todo el video que grabé. Y no solo este, sino muchos otros videos que había hecho. Todos se echaron a perder. Así que lo que vamos a hacer es ver el makeover. En una especie como que de estos videitos. Tipo como los que salen de las chicas de RuPaul por Facebook. Y entonces al final les daré mi opinión acerca de todo. De verdad que estoy súper triste porque haya pasado esto. Lo siento de corazón. No es primera vez que estos micrófonos hijos de la gran puta me hacen lo mismo. Ya el anterior fue igual. Lo cambié por este. Y este ahora me acaba de hacer lo mismo. Como es como que se echó a perder, hizo un falso contacto. La cuestión es de que no me grabó audio. Así que vamos a ver la transformación. Y entonces al final les doy mi opinión. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No había concealer, no había polvo suelto, creo que tampoco conseguí lápiz para las cejas o cualquier otro producto para las cejas, en fin. Pero bueno, de lo que apareció, lo que les puedo decir es que la base para nada, jamás va para la basura, nunca más me la vuelvo a poner en mi cara. Era súper densa, súper espesa, súper concisa, pero a la vez no tenía nada de cobertura, la cobertura horrible y era muy heavy, muy pesada, era como que tapándome los poros, no sé, horrible. Fue directo para la basura. En cuanto al iluminador y al bronzer, sí me gustó, es algo que creo seguiré utilizando. También me gustó bastante el eyeliner, el delineador, o sea, fue como cualquier otro, como desde el caro hasta el barato. Ahí no hubo diferencias o también puede que lo utilice más. El lápiz de ojo no me dio nada de color, también lo mandé a la basura. Las sombras no estaban tan malas, pero tampoco estaban buenas, pero creo que sirven para resolver. Por un dólar creo que vale la pena, aunque no fui fan de ellas, pero por el precio sí creo que se pudiera pagar y usar. Respecto al labial, horrible, era como que muy húmedo, muy cremoso, muy aceitoso, no sé, era, ay, no sé, horrible el labial. No me gustó para nada, el color lo dio bonito, pero no era un color parejo, era como que emparchado por algunos lugares donde había más pigmentación que en otros, en fin. El labial no me gustó para nada. Y las pestañas postizas tampoco me gustaron, era el único modelo que había, no había más ningún otro diseño. Y de verdad que estaban como que muy faltas de pelitos, muy horribles, muy malas, muy estúpidas, muy cochinas, no me gustó para nada. Pero bueno, al final de todo lo que utilicé, me gustó muchísimo. El delineador normal, me gustó también el bronzer, me gustó el highlighter. Y también creo que las sombras, quizás las vuelvo a utilizar de nuevo, pero tampoco es como que fui muy fanático de ellas. El resto no los recomiendo para nada, pero bueno, también tengan en cuenta que son productos de un dólar. Así que ya cumplí con este desafío. Espero que ustedes se embullen y hagan también su propio video, etiquétenme para verlo y entonces ver el resultado. Y nada, los quiero muchísimo, espero que les haya gustado este video. Y recuerden seguirme por mis redes sociales, por Facebook, por Instagram, en Facebook Anika Leclerc, en Instagram Anika-Leclerc. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho, regálame un like, comenta, me encanta el debate, dime qué te pareció, dame tu opinión acerca de lo que viste. Y nos estamos viendo en un próximo video. Muchas gracias por todo, los amo, chao.